¿Qué cojones pasa? Vamos al puto lío. Ah, bueno, el melena es este. He estado creando unas pocas clases, por lo menos una de cada una, ¿vale? ¿Por qué no? Esto ya hay, ¿no? Voy a coger, porque hay dos, por lo que he visto. Hay dos comandantes. Vale, vale, vale. Ok, vamos. Me acuerdo los controles, que tengo un lío de juegos. Eh, ¿qué pasa con el rollo? Observador. ¿Cómo que no? Si la acabo de hacer antes, tío. No me jodas. La hice antes, tío. No sé por qué no se me ha guardado, tío. Necesito... No sé por qué no se me ha guardado, tío. Lo he hecho antes, fuera de cámara, tío. Por lo mismo. Para tenerlo listo. Y no se ha ido de un carajo. Pero bueno, lo hacemos rápido. Qué horroroso. Madre mía. Hijo de la gran puta. Qué cosa más fea, tío. ¿Ya? Es que el humo le va a pobrecer a ellos. Pide otra vez. Conmigo puede pedir otra, tío. No sé si ha visto gente por la derecha. Pero es que hay un pavo ahí. Que no me gusta una mierda. Este creo que lo ha visto. Creo que se lo ha cargado. Pero ahora no tengo ni puta idea. No lo he visto a la izquierda, tío. Qué mal. Qué mal, qué mal, qué mal empezaba. Lo de la clase más. Me ha tocado los huevos. Entonces las demás tampoco están. Esta sí. Fusilero no ha hecho más. Demoliciones. No puedo mirarla aunque esté sin coger. No importa. Hay un comandante ya. Hay un de estos nada más. Bueno, entonces me quedo con fusilero. Me pongo laca y he tomado por culo. Me voy a poner observador para hacer pollo. La verdad. Que con los guiris es una mierda. Está ahí de canguro. Se van a pillar alfa. Aguanta, falla. ¿Qué tengo, Molotov? ¿Hay algo por ahí? Aguanta, falla. Que ya llegamos. Están disparando desde el puente, tío. Vamos a ver. ¿Qué más de puta? Madre mía, ha sobrevivido por la duna esa, tío. La mítica. De ir reptando por ahí. Vale, tienen helicópteros. Chungalí. Y no tengo... Demoliciones, tío. Están cogidos. Pues, 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 ya sabéis lo que tenéis que hacer las demoliciones. Dejad a buscar, ваш, pues, que recetas trajo nada de lo que no hay. Está controlada, tío, otra vez eso Pues la zona derecha está complicado el asunto, eso sí es cierto Lo vi tarde Lo habéis visto, ¿no? Hostia, te he dado, cabrón Voy a aportarles ahí el paso Hijo de puta, ahí quemado, cabrón Vamos a recargar un poquito, ¿me tienen visto? No, lo siguiente Big girl for my friend Ucrania nazi, ok No tengas tanto cuidado entonces Que te folle un pepada Está anda bajo el puente ¿De la casa, sí? Hombre del saco, toma ya, hombre del saco 2798 de nivel Joder Yo, sumando lo de Xbox con PC Creo que es un nivel 300 y pico, así no lo más Un Xbox era 200, creo No me acuerdo Eh, ¿cómo va la cosa? La cosa va que le van a dar por culo al alfa, ¿verdad? Cuando quedan cero oleadas, como es puto siempre, tío No va a dar tiempo de llegar No va a dar tiempo de llegar Venga, baje A ver si podemos arañar un poquito de aquí Tengo miedo al puente, porque claro, ya pueden llegar ahí fácilmente Entonces Nos van a crujir la cabeza desde ahí ¿Desde atrás? ¿Ya? Se acaban de correr ¿Y este qué? Haciendo el panoli Ucrania es nada Madre mía, la gente Tiene suerte de que sea un tipo abierto y liberal Si no te denunciabas la cuenta Es que, mira Lo que están haciendo ¿Qué hacen? A mí eso me revienta, tío Todos dentro No, macho Más como este, tío Como este no, que gilipollas Más como este, tío Cubrí un poquito el perímetro Ahora vienen por el río Te van arrinconando Te van arrinconando El único que hay cubriendo ahí El no está este Ahora se lo cargan y qué Ya lo hemos liado No sé, no hace falta también nada para eso Ya están viniendo por el río Vaya Le han dado en todas las chepas Las cosas que de aquí me van a ver Ellos Ellos Y yo a ellos no Esta partida se vaya al carajo, tío Los míos están muy desorganizados Aparte ¿Por qué tengo tan Tampoco Tan bajos niveles en mi equipo? Bueno, en este equipo también hay ¿Dónde está? ¿Se ha pirado el hombre en el saco? Se ha pirado el hombre en el saco Se ha pirado el hombre en el saco ¿Se entraba el saco ahí? Hermano Acordado siempre Cuando entra en un edificio Poner modo ráfago Hemos perdido bravo Por la tontería El río se ha cubierto El río no se ha cubierto Van a venir por el río Casi seguro Uff Uff Le ha roto la boca El que hubiera ahí arriba Vale, hay uno por ahí Por la izquierda Estoy escuchando Y hay uno aquí detrás Pero por el amor de Dios Chicos, mi equipo no pushe a nada Vaya timing que tengo yo Me lo encuentro a todos Están como pollo sin cabeza Todavía no se han enterado bien Y están todavía cubriendo esa zona Cuando los enemigos se están curando por aquí Tío Está claro que están jugando Seguramente cada uno solo Estos no son pre-madre Ni nada de por el chido Está claro Pero coño Mira el mapa Y vais a ocupar De las zonas que están vacías Mira esto por aquí Por el río Mierda, me ha visto Me ha visto Me ha visto Me ha visto A punta coño Puto agua, tío Me ha frenado la animación Joder Había visto el de la esquina ese, tío Horroroso este por tío Horroroso Claro, pero es que No sé ya ni lo que habrá gastado No sé ya ni lo que habrá gastado Van por el río Y la radio está tomada por culo Déjame pedirlo, déjame pedirlo Déjame pedirlo Me va a matar, me va a matar Uy Ya me da igual que me mate Repartes, por favor Se parecía el cángel ese, tío Tío Cabrón Hijo de puta Mira que estaba diciendo Hay un Hay un Notas ahí cubriendo esa entrada De los míos Da igual Si es que es lo de siempre con los Geary Y no puedo confiar en los Geary Qué partida más mala, tío Qué ronda más bien Porque decíamos 0-0 Una partida que me he metido Bueno, no está que empezar realmente Vale, tengo aquí Notas estas al lado Vale Pues mortero explosivo Tú, ¿dónde estás, tío? Aquí no puedo ver, tío Vale, drones Voy a mandar cositas por ahí Que explotan De verdad De verdad, cuando me tocan En el equipo contrario Todos los que están cogiendo El puto Pixel Me tocan los bots De una manera, tío Es increíble Es increíble, macho Mi equipo Desorganizado Como pollos sin cabeza Da igual En el otro equipo Los más tryhard de la historia, tío Son de la NFL De la NBA De insurgentes, ¿sabes? Siempre igual, tío Siempre igual Como se llama ese No, ya tenía posto esto Están cubriendo muy bien Con humo siempre, tío Están cubriendo muy bien Con humo, tío ¿En serio, tío? Joder, qué lamentable, colega No, 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 no No me jodas Que no tenemos oleadas Déjame Viene por aquí Sin oleadas A ellos les quedan tres No es imposible En absoluto Y menos aquí Que es súper encerrado No recomiendo Lo que acabo de hacer ¿Vale? Siempre tener las puertas cerradas Es más raro que te entren Pero yo soy un fumbado De la cabeza Simplemente ¿Ahí puedo saltar? Ole Se con flor pone uno No, gilipollas ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde coño vamos a echar? El enemigo Si están ahí dentro Los míos Y yo no entiendo nada No he entendido nada Ese último no lo he entendido nada Nada, basura de ronda La verdad A ver si ahora atacando La cosa va mejor Porque, madre mía, chaval Un momentito Y me voy a cerrar la ventana Por el puto ruido Me voy a usar de calor Pero bueno A ver Me quiero poner de comandante Me voy a poner de comandante Tío Aunque se lo coja otro Pero me voy a poner de comandante ¿Por qué? Porque no es una puta mierda El comandante ¿Helicóptero no te imaginas? No se puede Me voy a pedir un humito para empezar Un humito para empezar Pero ¿dónde está el Notas? Eh, observadores Por aquí que te matan Esta es una buena zona Para lanzar humo Al principio Sin confiar mucho A ver si me deja A ver si viene el Notas este ¡Pimpollo! ¡Marco Charco! Ven aquí, tío ¡Hala! Y os metáis Porque os vuelan la mila Pero rápido Había gente ahí En el autobús Vale, muerto Se la lleva la metrallera Por delante Igualmente Por lo que veo ¿Alguien más hacia la vista? Sí El que me ha visto Es mi primero Casper Niveles muy bajos Casi siempre Es como Insurgency, tío Aunque sea de semanas en semanas O de meses en meses Como en este caso Hace casi cuatro meses Que no toco el juego Por ahí O más Eh Casi siempre veo gente nueva, tío Pero no son gente casi Ninguno se queda Como casi todos los juegos Supongo Claro es que aquí Esto es chungueras 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 Vamos a poner una artillería explosiva Pero me tengo que esperar ahora mismo Vale, un momentito Aguántame, aguántame, aguántame No te pires Vale Vale Ha tirado por allí O menos por su zona Eso pasará al edificio, ¿no? Es mi intención Está la cosa regular Ahí en el río que me ha visto Y ya no me quedan más humo Estoy jodidísimo No tengo nada que Vale Necesito que ese tío avance Porque yo en la misma Como avance Pierdo todo lo que he recorrido La verdad Vale, please ¿Tú qué eres? Tirador He escuchado un Estoy escuchando disparos de tirador Vale Voy a confiar en que esa Creo que sigue estando por allí Pero no puedo verme No sé si se arriesgarme No lo veo No te vayas por fuego Subnormal Al final he matado a mi propio Coche Ahora tú La táctica La táctica de la serpiente ¿Dónde está? Aquí vamos a matar al final Mira que he mirado por ahí He mirado para allá Para el autobús Lo de siempre, tío Hostia Vaya partidita, socio Bueno, bueno Están presionando un poquito por ahí Hay que pillar Este tío tiene que pillar bien el río El río hace falta Porque el río Tiene que ser de los tiradores El río tiene que ser de los tiradores Vamos a pedir un helicóptero 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 Observer Ven aquí, guapetón Le da dos veces rápido Sin querer, coño A veces no te responde bien el recargar Y le da dos veces rápido Sigue habiendo gente por el río Y este sigue yendo por allí Venga, alfa es nuestro Y vamos directamente por abajo Bueno El helicóptero está abandonando Una vez a mí que no nos ha permitido alfa Pero Lo hemos conseguido Yo quería que durase para bravo Pero bueno Vaya viaje mandado tío Es increíble La gente como está atenta A todos los putos rincones Siempre tío Que sí Que yo sé que ahora mismo Soy un banco mierda Que llevo meses Y mucho tiempo sin jugar Me faltan muchos mecanismos Me faltan muchos reflejos De este juego en concreto Yo lo sé Que me tengo que acostumbrar otra vez Y que me falta Soy consciente de ello Pero Aparte de eso Es acojonante Lo Lo poco que falla la gente Contra mí tío Es un timing más malo que tengo tío Pero bueno Que no pasa nada obviamente Esto lo único que me hace Aunque sea frustrante Es mejor Es lo que hay No te he dado de milagro cabrón ¿Veis lo que os digo? Se le veía No sé El pasamontañas un poco Es acojonante tío Le he dado Le he dado una bala Y el segundo que me ha disparado No lo he visto tío Solo le he dado una bala tío ¿Aquí me puedo subir? No No me tienes que asustar así tío Avanzamos chicos Ya ir poniendo columnas de humo Avanzamos a ver Please ¿no? Vamos Eso ir poniendo humo Y a avanzar Humo Y a avanzar Delante de mí ¿Alguien? No Aquí encima de mí Así hay alguien Esto es una granada ¿verdad? No Vale Vale Ese humo ha ayudado un poquito Me asoma aquí Que es un poco arreglado Porque tienen mucha visión Ellos de mí Persona desconocida Le he dado tomas por culo Es la putada de esto Aquí lo suyo he avanzado O seguí por la izquierda Donde yo he avanzado Me refiero a un grupo Claro No De uno en uno Eso ya cada comandante ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí Guapetón Un poquito de humo ahí Para avanzar Tío Para que sea más fácil avanzar Por la izquierda Por la derecha O sea ¿Qué coño haces, tío? Pero qué mierda hace, tío ¿Por qué ha estado leadas conmigo, tío? No lo entiendo Y a pedir el mini cañón ahora, coño Me ha cortado todo el rollo Y a pedir el puto mini cañón, tío Pero quería primero lanzar humo Para que se fueran acercando Mini cañón Pan Y después conseguimos chalí El tirón Llame Patton, tío No sé Ahora no tengo Ahora no lo conseguimos Porque no nos hemos conseguido acercar No tenemos ya oleada ¿Y ahora qué? No hay un no No hay idea claro yo como voy a esperar que hay un tío justo al lado del otro de los míos y encima de ese se carga el otro con una incendiaria es que esto es un caos tío esto es un puto caos tío no sé ni que hemos quedado 15 15 no ha quedado negativo y 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 Pasamos a detener dos comandantes Y pedí dos cosas distintas Yo podía haber pedido el minicañón y otra cosa En el minicañón como ha hecho yo otra cosa Una ametrallación de esa de mierda Ametrallación En fin Esto es Insurgency también Espero que os haya gustado el vídeo igualmente Que os gusta el juego y veis este vídeo de Insurgency Es así El juego es esto, no tiene más ¿Qué te puedes esperar? ¿Qué está haciendo en nota este? Si es que siempre es lo mismo, tío No voy a poner ni Gigi, porque no ha sido Gigi En fin Demasiado que quede positivo esta ronda Por el amor de Dios, habiendo hecho la mierda partida que ha hecho En fin Como siempre digo, espero que os haya gustado Y hasta otro puto vídeo En la ventana Bien Y aquí había otro Tampoco Eso es Me encanta ¡Suscríbete! ¡Fuera médico! ostia ¡Fueramente! ¡Fuera médico! ¡Fuera médico! Oh, detrás, detrás, detrás vale, atrás vamos a ir caído ahí sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!